¡BENCHE! ¡Ahora no, WEN! ¡Voy ganando! ¡Por última vez! ¡Aquí no hay ninguno! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡WEN! ¡Que se la lleva volando! Esta vez no voy a tragármelo. ¡Ayúdenme! Vale, a lo mejor es verdad. ¡Vamos! Tenemos que encontrar a Penny. Ese espantapájaros no me da buena espina. ¿Dónde estás, Penny? ¡Penny! 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 ¿Dónde estás? ¡Ah! No veo nada entre tanto maíz. Y no empieces a grafnar espantapájaros. ¡Aaah! ¡Se acabó! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Es Vapor Smite! ¡BENGY! ¿Qué pretendes, Tennyson? ¿Has venido a echar por tierra mis planes otra vez? ¿Vapor Smite está aquí? Eso explica... En realidad, eso no explica nada. Y que lo digas. Esta granja era mi paraíso libre de tecnología antes de que esta irritante familia me la arrebatara. Pero pienso recuperarla gracias a la inestimable ayuda de un viejo amigo mío. ¡Aristocuerdo! ¿No habías pasado de Vapor Smite? ¡Ah! Yo creía que le caía bien. Yo diría que tu amiguito se ha dejado convencer por uno de tus grandes enemigos. ¿Kevin? ¡El maíz iluso! ¡No hace ni un minuto que has dicho que lo odias! ¡Olvídalo! Con mi ayudante a mi lado, por fin podré recuperar lo que me pertenece. Pero hemos destruido todo el maizal. Nuestra relación se basa en algo más que unos granos de maíz. ¡Eh! ¡Ven aquí, especie de bichejo con alas! Ah, parece que solo quedamos tú y yo. No le necesito. Cuento con el gran poder del vapor. Es lo único que garantiza que estas tierras volverán por fin a ser mías. Y así podré... ¡Ay! ¡Destruir el! ¡Ay! ¡Pienso destruir el! ¡Ay! Creo que necesito unas vacaciones. Todo esto era mío. Solo quería recuperar mi paraíso. Sin tecnología, sin electricidad. Solo es yo y mis inventos impulsados por vapor. Oye, Penny. Siento mucho haber dudado de ti antes. No importa, sé que estabas asustado. No tiene nada de malo. Los héroes también se asustan. Pues... ¿Todo bien? ¡Oh! ¡Todo está muy bien! ¡Ven! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya nos veremos! ¡Espero que no! ¡Oh, Penny! ¡Eres muy gracioso! ¡Cuánto me alegro de volver a la civilización! ¿Abuelo? ¿Wen? ¡No me tienes que hacer! ¡No se te enfriarán las bazocas! ¡Venden! ¡Apaine! ¡Venden! 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 ¡Gracias!